Bueno, seguimos con Boomerang y nos visita nuevamente Santiago Sagardoy, el gerente de comercial del interior de Candela. Contanos Santiago, ¿qué requisitos hay que tener para formar parte de esta empresa? La persona que quiere vender nuestro producto simplemente tiene que tener su vidriera para mostrar los productos y esa vidriera es cada uno de los catálogos que nosotros tenemos, nuestra vasta línea de productos como hablábamos los otros días. El catálogo de productos cosméticos, de suplemento dietario, el catálogo de ropa, el catálogo de lencería, el catálogo de línea de blanco, el futuro catálogo ahora a partir de noviembre de cacerolas. Entonces con esta vidriera la persona sale a ofrecer el producto a todas sus amistades, a todos sus clientes, a todos sus vecinos, a todos sus amigos y obtiene una muy importante comisión por cada uno de los productos que comercializa. Si me interesa, ¿alguien de la empresa me dudaría o me enseñaría cómo se hace? Sí, por supuesto. Nosotros, tanto aquella persona que va a vender el producto que viene a ser nuestra, nosotros le denominamos asesor en venta porque es quien asesora al cliente en la comercialización del producto. Ella recibe mucha información y mucha capacitación de parte de la empresa. Y después toda aquella persona que tiene la representación a través de su equipo de venta, es simplemente para tener esa representación necesitamos que tenga la decisión y las ganas de tener su propia empresa de distribución. Después la empresa, a través de una escuela de formación, te da todos los conocimientos a través de seminario y de práctica y de ayuda y de persona que pone a tu servicio para enseñarte a hacer esta actividad y que vos puedas formar tu equipo de venta. ¿Y cuál sería la inversión de la persona que coordina a su grupo? Este representante que como primera medida o primer escalón de esta gran escalera que ofrece Candela es armar un equipo de 20 personas, la inversión que necesita tener es tiempo, decisión y gana de tener un negocio propio. Contanos los dos premios que se pueden obtener en Candela. Candela le provee a cada persona que está en nuestro sistema de todo lo necesario para comercializar el producto. Y también la parte de incentivación a través, esto que vos me preguntás, de desafíos. Ya sea por ventas, que nosotros, cada una de las personas que vende productos de acuerdo a su volumen de venta, a partir de los 15 productos obtiene premios, de 2, 3, 4, 5, hasta 7 productos por comercializar. A lo mejor vende en un mes, vende 25 productos y se lleva 7 más de regalo. Y también toda aquella persona que devuelve la oportunidad que alguien le dio, porque siempre cuando yo me voy a incorporar para ser vendedor, alguien me ofreció la oportunidad. Si yo devuelvo esa misma oportunidad referenciando a alguna persona, también me puedo ganar premios. Me puedo ganar desde producto cosmético hasta ropa, diferentes programas de premios que nosotros hacemos mensualmente. Y después tenemos los premios más importantes sobre nuestro cliente, que es ese representante que se inicia con 20 personas. Para ese representante, en la actualidad nosotros permanentemente ponemos premios desde viajes, no solo en el interior del país, sino también al exterior, como puede ser si vos lográs tal objetivo de crecimiento en un periodo determinado, te ganás un crucero o un viaje al Caribe, etc. Donde permanentemente vamos poniendo diferentes objetivos, porque este es un negocio que la persona puede lograr realmente todo lo que desee en su vida. Entonces, a través de los incentivos que genera Candela, la gente va progresando y va creciendo en su formación de equipo. Porque inicia el representante con 20 personas, pero este es un negocio de volumen, volumen de personas. Cuantas más personas vos sumás a tu equipo de venta, más personas se suman a vender el producto a tu equipo, indefectiblemente vos vas a vender muchos más productos. Por ejemplo, nosotros para la línea que lanzamos ahora en noviembre, que es de las cacerolas, tenemos un programa fabuloso de premio donde por el solo hecho de ser fundadora de la línea como vendedora de 6 cacerolas, va a participar de un auto cero kilómetro. ¿Me entendés? Cosas muy... mucho incentivo ponemos porque creemos que es el... el kilómetro extra de toda persona lo hace en su actividad, lo hace por el reconocimiento. Hoy en toda la zona oeste del país, donde hablamos Mendoza, San Juan, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, la zona sur de la provincia de Córdoba y la provincia de Neuquén, son provincias que nos falta muchísimo desarrollo y tenemos mucho potencial y estamos esperando todas aquellas personas que quieran tener un trabajo independiente y ganan de crecer. Bueno, muchísimas gracias Santiago por tu visita y la verdad es muy interesante ingresar, incorporarse a Candela y lograr esa realización personal. Perfecto, te agradezco muchísimo. Bueno, continuamos con Boomer.